Mira todo lo que el jueves 2 de febrero nos trae Lidl. Vuelve el tensiómetro de muñeca 14,99, también taburete para baño y asiento para bañera a 27,99, báscula de baño a 9,99 y asidero de sujeción a 9,99. También nos trae el pedaleador a 49,99, ayuda para levantarse de la cama a 29,99, termómetro 12,99 y alfombrilla para la ducha a 6,99. También como veis ahí las agarres o abridores a 2,99. También cojín de masaje shiatsu a 32,99, cojín de huesos de cereza a 8,99 y además se calientan en el horno o en el microondas como dicen ahí. Cojín o almohada cervical a 6,99, cojín eléctrico a 24,99. También tenéis masajador eléctrico de pies a 39,99, rodillitos de masaje variados a 1,99, el minimasajador a 12,99 y estimulador abdominal a 29,99. También bola de masaje con vibración a 12,99 y almohadilla eléctrica para el estómago y la espalda a 21,99. También tenéis el cepillo de aseo corporal a 6,99. También los parches estos térmicos de todos los tipos a 4,99 o a 3,99, los que son más pequeñitos o estilo compresas, también compresas frías y calientes a 4,99 y crema de garra del diablo o fluido termogénico a 2,99. También las cintas kinesiológicas a 1,99 el pack, vendas, cintas deportivas, gasas, vendaje para dedos a 1,99, protector con aplicación de gel a 2,99 y también para los pies a 0,99 y ahí veis también las tallas. Tenéis también lámpara led con luz diurna a 39,99, cubre colchón eléctrico a 22,99 y bolsas de agua caliente, ahí veis 2 litros a 4,99. También camiseta de canale fino a 4,99, braguitas de canale, braguitas también moldeadoras con encaje a 8,99, boxer a 3,99 y calcetines con aloe vera a 3,99 el pack de dos. Así que como siempre, un saludo.